Volvemos a la carga con un nuevo vídeo de cómo ganan realmente dinero las empresas. Ya os hablamos en su día de Disney y si no habéis visto el vídeo os dejo una tarjetita aquí arriba para que podáis verlo. Pero hoy le toca el turno al servicio de streaming favorito de muchos usuarios, Netflix. Un negocio que a priori parece sencillo pero que si rascamos un poco no lo es tanto. Muy buenas Atakeros, soy Samuel Oliver y en principio el negocio parece sencillo ¿no? Netflix invierte dinero para crear contenido audiovisual, adquirir los derechos de otros ya creados y ofrecer un único producto en tres modalidades distintas que sus usuarios pagan religiosamente. ¿Pero es todo tal cual? A grosso modo sí, porque las suscripciones de Netflix a día de hoy suponen el 100% de los ingresos de Netflix. En esta gráfica podemos ver la evolución anual de esta cifra en las barras verdes, mientras que la línea gris muestra el crecimiento interanual. Es normal que el crecimiento explosivo de Netflix se vaya moderando y sea cada vez menor. Es algo que le pasa incluso a Facebook, Whatsapp o Instagram, es muy difícil llegar a nuevos usuarios porque los que son susceptibles de estar en la red ya lo están. El gran problema de Netflix es su dependencia con Estados Unidos y es que pese a que en 2015 llegara a todo el planeta salvo China, Corea del Norte o Siria, el crecimiento ha seguido bajando. De hecho hasta a medida de 2017 había más usuarios suscritos solo en Estados Unidos que todos juntos en el resto del mundo. Pero en lo que llevamos de 2020 y con la pandemia mundial, Netflix ha aumentado sus números porque claro, estar todo el día en casa hace que esa suscripción a Netflix sea un poquito más llamativa. Hasta aquí más o menos lo que todos suponíamos. A Netflix le va de lujo aunque tenga un crecimiento más moderado, pero quizás no tanto. Una cuestión de Netflix que probablemente inquiete a sus directivos, es la gran inversión de capital en contenido original, ya sea documentales, series o películas. No se sostienen con los ingresos actuales y es que aunque no paran de crecer, la inversión es mucho mayor. Netflix ya acumula una deuda de casi 15 mil millones de dólares, que ha ido creciendo al compás de sus ingresos pero que pese a su crecimiento no se ha reducido. La competencia ha ido apretando o multiplicándose. Netflix ya rivaliza con Disney+, Prime Video, HBO, Hulu, Apple TV+, y al mismo tiempo esa fuerte competencia entre plataformas ha ido inflando el coste de contratación de actores y directores, algo que a su vez ha ido elevando el coste de las grandes producciones. ¿Significa todo esto que Netflix esté en problemas financieros? Probablemente no. Si algo ha demostrado Netflix en los últimos años es que sabe planificar a largo plazo. Por ejemplo, el divorcio con Disney hace unos años fue anticipado un lustro antes como algo que podía terminar ocurriendo y para lo que tenían que prevenirse, según contó Ted Sarandos, director de contenidos de Netflix, en una entrevista de Variety. Tras ese divorcio llegó Disney+. La cuestión es que este panorama explica perfectamente la subida de precios paulatina que hemos visto en los últimos años. Responde a un endeudamiento que no ha parado de crecer. Por otro lado, Netflix ha tenido que consolidar su crecimiento internacional entre otros factores de dos formas. Localizando su contenido para seducir y fidelizar a los clientes de cada país, y haciendo contenidos mejores y que fidelicen más a los usuarios de su plataforma. Esto también explica el aumento del porcentaje de sus ingresos que Netflix ha destinado a la inversión en I más D para mejorar su plataforma. Del entorno del 5% de hace 15 años ha aumentado hasta porcentajes de entre el 8 y el 10%, si bien en los dos últimos años naturales completos se ha reducido por debajo de ese 8%. El desafío a largo plazo de Netflix es seguir creciendo en ingresos sin invertir tanto en sus propias producciones, especialmente para evitar ese endeudamiento perpetuo. Sobre todo pensando en si llega un día en que su masa de usuario se reduzca y no tengan suficientes ingresos para hacer contenido del mismo nivel y por lo tanto también pierdan usuarios y entren en una especie de círculo vicioso. Pero claro, todo esto el tiempo dirá y mientras la competencia aprieta. ¿Qué os parece, sataqueros? ¿Sabíais que Netflix tenía tal deuda? ¿Es Netflix vuestro servicio de streaming favorito o preferís otro? Como siempre nos lo podéis dejar en los comentarios y nosotros nos despedimos hasta el siguiente vídeo.